Música Estamos muy agradecidos con la Alcaldía de Iztapalapa, en particular con la licenciada Clara Brugada. Es fundamental para nuestra comunidad universitaria, estudiantes, trabajadores académicos y trabajadores administrativos, que tengamos un sendero seguro como el que ya está operando, en la medida en que mejora las condiciones de seguridad de la población, no solamente de la comunidad, también del barrio. Música Con obras como esta, la población y en particular nuestra comunidad universitaria tengan confianza en la Alcaldía de Iztapalapa, tengan confianza en el gobierno de la Ciudad de México y tengan confianza en el recorrido, en el caminar por este sendero, porque mejora nuestra calidad de vida, disminuye los riesgos de la población. Música Con el alumbrado la verdad se ve muy bien y se ve seguro, o sea, sí se ve como que, no, sí nos podemos ir caminando, entonces regularmente nos vamos caminando y pues sí, nos brinda como esa seguridad. Y me parece que este proyecto puede beneficiar no solo a la comunidad estudiantil, sino también a las personas que viven a los alrededores y que diariamente pasan por esta vía. Música Música